Acomoda la pelota el chino Rivero, va a ir el 14, recién ingresado, pide Pereira, pide Díaz, pide Luciano, está Pérez, está Bentancur, está izquierdo, toma el hombre defensor, viene centro, cabezazo, Navarro al córner, cabeceaba Luciano Rodríguez, el chino Navarro volvió a mandar al tiro de gira Claudio. Marca mal en el fondo, defensor Sporting Liverpool, está acariciando el tanto de la apertura. Viene Rivero otra vez, lo dice el árbitro, espere que la pelota no está en el cuarto de círculo, métala adentro. Hágame el favor Rivero, Rivero se hace el tonto, como diciendo, no tiene aire, allá Férez observa las dos cosas, si tiene aire y si además está en el cuarto de círculo. Ahora sí Rivero la coloca en el ángulo, punta izquierda, pierna zurda, viene centro del 14, se abre, saca con golpes de cabeza a Bocelli, la toma otra vez el chino Rivero, prepara un nuevo centro, quiere desbordar contra la marca del futbolista Cabrera, manda el envío, balón al segundo palo, arriba para cabecear, le queda izquierdo. Gol, gol de Liverpool izquierdo, gol de Liverpool, cual izquierdo, el número 3, zaguero de dos áreas, cabezazo primero, sobre el palo de derecho, para meter la pelota adentro, entró apenas, pero entró, entró toda, pero entró, y Liverpool, cuando defensor, se había quedado con 10, el negro de la cuchilla, se manda adelante, dos cabezazos en el área, terminan en gol, de izquierdo, para que en el segundo tiempo, por lo hecho en la segunda parte, Liverpool, plasmen el resultado de lo que ha vido a buscar, 1 a 0, quedan 6 minutos, por ahora, es un gol, que vale un campeonato, izquierdo, prácticamente en la raza del arco y de cabeza. Izquierdo cabeceó derecho, señores, y le mandó el fondo del arco, premio para el Liverpool, que hacía méritos por la apertura del tanteador, había crecido una enormidad, había sido mucho más en el área azul en el segundo tiempo, aprovechó el hombre de más que tenía en la cancha, a la salida de un tiro de esquina. Dicen que dos cabezazos en el área, ese es gol, izquierdo entró por el segundo palo, la empujó al fondo del arco de la Jorge Walter Barrios, y Liverpool, que hacía méritos para ser campeón, empieza a besar la copa, gol de izquierdo, que le puede dar un título más al Nere Azul. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y aquí, señoras, señores, es el final. ¡Liverpool, Liverpool! El grito que nace en Belvedere, la cuchilla otra vez, lo vuelve a hacer. Liverpool es campeón de un torneo oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Liverpool consigue por segunda vez en su historia el torneo intermedio. Lo había ganado en el Francini contra River. Se lo gana hoy a Defensor, acá en el Parque Alfredo Víctor Viera, en una tarde magnífica, con público que vino a alentar a Liverpool también a Defensor. Dejaron chico el escenario de Wanderers. Creo que en líneas generales está bien. Liverpool fue el que hizo más. Liverpool fue el que quiso más. Liverpool que empieza a acostumbrarse a definir campeonatos, a estar jugando finales. Se acostumbra también a ganarlas. Claro, usted me dirá, todavía falta el premio mayor. Uno cree que si sigue por este camino, más tarde o más temprano, el sueño de ser campeón uruguayo lo va a conquistar. Hoy un equipo de hombres, un equipo acostumbrado a tener un plantel largo, un equipo que logró ganar de buena manera con el gol de izquierdo a los 39 del segundo tiempo de cabeza, marca la superioridad en el resultado que grimeó durante gran parte del partido. Liverpool fue más y ganó con gol de izquierdo. Liverpool es campeón del torneo intermedio. Se abrazan todos los jugadores, por supuesto, porque es un título que los equipos menores disfrutan, porque este torneo intermedio que le sienta bien a muchos equipos en desarrollo y que aprovechan, bueno, otra vez, Liverpool, vaya si lo ha aprovechado, lo ha ganado en buena ley. Hay una conducción de Palma también para destacar de hace mucho tiempo a esta parte y una proyección, tanto económica, comercial, pero deportiva, donde se apunta, donde se apunta a este tipo de cosas. En algún momento, seguramente, el hincha de Liverpool va a disfrutar de ser campeón uruguayo. Está trabajando para eso. Después, el fútbol, la pelota es caprichosa y hay muchos que luchan por lo mismo, con diferentes presupuestos y gana uno solo. Hoy el intermedio lo ha vuelto a ganar Liverpool. Salud para la gente en el aire azul, Claudio. Señores, gana el aire azul y gana muy bien, sobre todo por lo hecho en la segunda parte. El aire azul salió con otra disposición en el segundo tiempo, salió a buscar el partido, presionó en terreno rival, y tanto fue lo que persistió y lo que insistió para llegar al arco que lo termina consiguiendo en los 39 minutos. Es cierto, minutos antes, defensor perdió un elemento, una doble amarilla para Nicolás Rodríguez de flojísimo partido en la jornada, ante un Luciano Rodríguez de gran encuentro en la jornada de hoy. Lo hizo ver dos veces el cartón claro, defensor quedó con 10, y más allá de que Marcelo Méndez quiso recomponer la línea final, entró el chino Rivero en Liverpool, inteligente, baba, al ver que quedaba con un delantero menos, porque para que entrara el futbolista Cabrera debió sacar a Anderson Duarte, mandó al chino Rivero. Rivero manda un centro, cabeceó Federico Pereira de gran partido y apareció izquierdo para ganar en terreno rival y mandar la pelota al fondo del arco. Lo gana bien las cosas del fútbol. Segundo intermedio, ganado por Liverpool, segunda final del intermedio perdida por defensor. Hoy entra el negro azul en el 2017 frente a Nacional. La verdad es que nos regalaron un precioso encuentro y el negro azul, créanme, que grita justamente campeón. Señoras, señores, se va preparando el escenario ya para que reciban los futbolistas de Defensor las medallas, los futbolistas de Liverpool que ya tienen una camiseta alusiva a este título que acaban de conseguir después y también la copa de campeón y que la va a levantar Federico Pereira, que ha sido hoy el capitán del conjunto negro de la cuchilla. Otra vez Bava, que empieza a meterse también en la historia grande de Liverpool, ¿no? Bueno, nuevamente consigue Jorge Bava ser campeón dirigiendo el conjunto negro de azul. Méndez, el técnico de Defensor Sporting, se queda ahí tratando de palmear a sus jugadores. Defensor atraviesa dos derrotas consecutivas, ¿no? El otro día por el torneo intermedio en la última fecha de la fase regular contra Peñarol hoy, contra Liverpool. Saben los dos que esto es largo, saben que van a apuntarle a los objetivos de lograr entrar en copas. A propósito, Liverpool ya hoy se asegura un lugar en la sudamericana. Seguramente va a ir a buscar la Libertadores y va a conseguir entrar en la Libertadores Liverpool para cómo está la cosa en el campeonato vía tabla anual. También se asegura el elenco presidido por Palma estar en la definición el año que viene de la Supercopa Uruguaya. Primer título oficial del año cuando juegue frente al campeón uruguayo. Ahí está Liverpool, el negro de la cuchilla celebrando esta victoria aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Quiero preguntarte, Alvarito, ¿por dónde andás? ¿Se has podido penetrar el terreno? Estamos acá esperando a ver si podemos ingresar al lado de los parlantes. Estamos sordos.